Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este lunes 11 de julio, quien narra para ustedes Moisés Lisméndez. Ante los problemas de distribución de agua potable en el estado Lara, las personas se la ingieren luego de permanecer almacenada por un tiempo sin hervirla o filtrarla, lo que puede producir alergias, dermatitis, cuadros diarreicos e incluso hasta enfermedades oftalmológicas por tratarse de agua contaminada. En la desaparición y posterior asesinato del dirigente de izquierda, Carlos Lanz, participaron sicarios de la peligrosa banda del tren de Aragua, informó este lunes el fiscal general de la República, Tarek William Sarr. Venezuela ocupa el segundo lugar como el país de América Latina con mayor prevalencia de hambre, señala el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Estados Unidos anunció este lunes que extiende 18 meses el permiso migratorio conocido como estatus de protección temporal que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en el país. La ONU acusó este lunes a las disidencias de las FARC colombianas de reclutar regularmente a menores y anunció su inclusión en una lista negra con la que señala a los peores violadores de los derechos de los niños en los conflictos. Puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición digital de mañana martes 12 de julio.